Con clima de fiesta se concretó el pedido de los teatreros rosarinos y se aprobó por unanimidad en el Consejo Deliberante la ordenanza que permitirá incluir a Rosario dentro de las ciudades argentinas que cuentan con una comedia municipal de teatro. Quiero, en nombre de la Comisión de Gobierno y Cultura, y me animo a hablar en nombre de todos y de todo el Consejo Municipal, felicitar por esta iniciativa a los actores, a nuestros queridos actores rosarinos. Estamos sancionando una ordenanza que se va a convertir en una norma permanente. Si esta ordenanza hoy haya llegado y que tenga el aval que tiene, se debe, básicamente, creo que es la primera vez que se ve un hecho de tanta organización de parte de los trabajadores del teatro. Está sancionando una lauda. Impulsado por el movimiento Bea Teatro Rosarino y la Asociación de Actores Argentinos de Rosario, el proyecto fue presentado al Consejo por siete ediles de diferentes bloques políticos, lo cual anuncia el interés de todos los sectores por materializar la creación de este elenco municipal. La relevancia es la cuestión histórica. Esta ordenanza hace casi 50 años que se viene tratando de aprobar, se viene empujando por distintos medios, por distintos partidos políticos, por distintos proyectos. Y la importancia, o creo que la viabilidad, fue dada en particular esta vez por la Unión. Para la ciudad y para los habitantes de Rosario es fundamental, porque es tener una participación del Estado en la cultura, un proyecto cultural en donde el Estado reconozca que las personas no solamente vivimos de economía, de salud, de educación, que obviamente son pilares fundamentales, sino que la cultura también, y ser parte, creadora de esa cultura, es una función también que le corresponde al Estado. La gente asocia la actividad artística junto con el Estado como una especie de trabajar para el rey, es decir, trabajar para el discurso político del poder de turno. Yo no creo que sea así, el Estado puede y tiene dispositivos para que haya grupos de trabajo que puedan, mediante mecanismos democráticos como lo que esta ordenanza prevé y dispone, modos de inserción de directores, actores, escenógrafos, dramaturgos, que por concursos públicos de oposición y antecedentes, y por riguroso casting, va a llegar a conformar elencos que de alguna manera van a estar controlados por lo público. Los dramaturgos, los actores que conformen los elencos, los directores, los técnicos, absolutamente todos estos niveles van a ser convocados por convocatorias abiertas, que se van a publicar en tiempo y forma en los medios, va a haber concursos, por ejemplo, para las obras originales que no hayan sido publicadas y que vayan a ser representadas en la comedia, van a ser elegidas por concursos. Todos los elencos, los directores, van a estar remunerados por la categoría D del convenio colectivo de trabajo. Eso implica un trabajo absolutamente en blanco, profesional, y con una remuneración que le permite, al menos por el plazo de seis meses, que es lo que va a durar el contrato, vivir dignamente e incluso ahorrar para después seguir produciendo en el teatro independiente. Por eso nosotros vemos que esta comedia municipal de teatro, este teatro oficial, es promotor y estimulador del teatro independiente.